El gobierno a través de la Secretaría para Asuntos de Vulnerabilidad y la Comisión de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia en gran parte del territorio nacional debido a las pérdidas en los cultivos de maíz generados por las faltas de lluvias y la sequía severa que abate el país desde hace aproximadamente un mes. En 143 municipios del país se decretó alerta roja, mientras que 12 departamentos se encuentran en zona naranja. Según datos de protección civil, 87 de los municipios con mayor afectación por la canícula prolongada se ubican en la zona oriental, donde prácticamente se perdieron la mayoría de milpas que fueron sembradas a inicios de la temporada lluviosa. La declaratoria de emergencia servirá para utilizar recursos de Estado a fin de brindar la asistencia humanitaria necesaria que permita enfrentar los problemas de salud y nutrición y para brindar apoyo a los productores que resultaron afectados por las pérdidas de sus cosechas a causa de la sequía, para lo cual se les entregarán paquetes agrícolas para la siembra de postreras. Gracias.